Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y hoy voy a hablar de algo que me apetece un montón que son novelas gráficas que os van a tocar la patata. Últimamente he leído varias novelas gráficas que me han tocado un montón emocionalmente y me apetecía recomendarla porque creo que son un formato que puede comunicar un montón. Y como que a veces pues las dejamos un poco olvidadas pero quiero aprovechar este vídeo para reivindicar a las novelas gráficas. Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que podéis suscribiros al canal para ver más vídeos como este y darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. También os recuerdo que mis libros Hermandad y Rituales ya están a la venta en España y en Partido y en Latinoamérica. Y dicho esto vamos allá con estos libros que me encantan, hay algunos que los he leído hace muy poco, otros que los leí hace mucho pero que todavía me acuerdo. Y pues básicamente preparados para llorar, algunos porque son bonitos, otros porque tienen una parte triste. Y los más heavys los dos, los que tienen partes súper bonitas y partes súper tristes. El primero de ellos es El diario de Ana Frank, adaptado por Ari Follman y David Polonsky, que yo tenía mis dudas, os lo tengo que decir, porque me parecía muy complicado adaptar a un formato visual un libro que es un diario, que es muy reflexivo y además cuando lees la versión adoptada se nota que es reflexivo. Pero es que han conseguido hacerlo de una forma tan bonita, no sé estéticamente sino por todo lo que te transmite. Seguramente todas las personas que me estáis viendo conocéis la historia de Ana Frank, una joven niña judía que tuvo que esconderse durante años en la parte de atrás de un edificio en Amsterdam. Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues todas las historias que tienen que ver con el holocausto suelen tener momentos bastante durillos y no sé, es que es muy difícil que no te toque la fibra sensible. Pero es que además está tan bien hecho, es que te transmite a la perfección cómo se sentía Ana, cómo iba cambiando su vida, porque ella le pilló en ese momento en el que dejas de ser un poco una niña y tu perspectiva del mundo cambia, te vas convirtiendo en una adulta. Y todo eso le pilló escondida en la parte de atrás de esta casa. Y refleja también todo ese mundo interior, todos esos cambios, todas esas reflexiones. Y no solo tiene un valor increíble como obra literaria y como novela gráfica, sino que me parece que es muy importante este tipo de libros para humanizar a las víctimas de la historia. Porque no a veces van pasando los años y empezamos a ver las cosas con mucha distancia y el hecho de ponerle caras a las personas que lo vivieron y conocer sus historias creo que es muy muy importante para que no se nos olvide todo lo que ocurrió. Un poquito más dulce pero también con un mensaje muy importante es el de Bahía Unicornio, que os lo recomiendo un montón. Todo lo que hace esta autora, que es Cathy O'Neill, me encanta, escribe y dibuja ella. Los dibujos son una preciosidad. Y en este caso es la historia de una joven niña que vuelve a su pueblo de la infancia para ayudar a reconstruirlo tras una tormenta. Le va a conocer a los acuicornios, que son unas pequeñas criaturas adorables. Y monísimas, que están en peligro por la forma en la que los humanos estamos tratando un poco el mar, el medio ambiente, nuestro entorno. Y reflexiona sobre la importancia de convivir con nuestro entorno, de dar y recibir, no solo tomar. Y me parece muy importante porque también lo personaliza mucho. Habla de personas que viven en el mar, de personas que viven del mar y cómo en el fondo los intereses de ambas partes son los mismos, que es cuidar lo que tenemos. Y luego al final del libro hay una pequeña reflexión sobre cómo podemos cambiar nuestros hábitos para intentar ser más responsables. No solo es precioso, nos cuenta la historia de unos personajes que en muy pocas páginas les quieres un montón porque tienen todas sus historias y tienen todos algo que transmitir. Los bichitos de los libros de Cathy O'Neill, las criaturas mágicas, son siempre una monada. Y a mí eso también me toca mucho la patata. ¿Yo qué queréis que os diga? Ella me vende un mensaje con animalitos monos de dibujos de colores pastel y yo es que lo tengo que comprar. El siguiente libro lo descubrí por casualidad, os he hablado de él hace poco, pero lo voy a volver a hacer porque me encantó y quiero que lo lea todo el mundo. Es El beso número 8. Este libro me tocó mucho la patata porque, no sé, fue como muy especial recorrer este camino con la protagonista. No quiero entrar en detalles porque quiero que el camino lo recorráis con ella y no que ya sepáis qué va a pasar. No tanto porque crea que es spoiler, sino porque me parece que es un proceso, al final es de lo que habla este libro, de un proceso de autoconocimiento. Y creo que es mejor si te puedes ir sintiendo identificada con ella en ciertos aspectos. Es una historia en la que se habla mucho de la familia, de la amistad y también de la importancia de conocerse a uno mismo, pero sobre todo de esa libertad para ser quien eres. La protagonista de esta historia es una joven llamada Max que tiene una vida normal y corriente con la que está bastante contenta, no tiene ningún problema súper grave, tiene sus amigas, va al colegio, va a la iglesia con su familia, después va a ver los partidos de béisbol, todo va bien, hasta que descubre un secreto, descubre que hay un secreto que no sabe qué es y preguntarse qué puede ser, la va a descolocar, va a intentar averiguar qué es lo que ocurre y cuando lo descubre se va a iniciar otro tipo de descubrimiento. El siguiente libro es el de Pájaro Blanco de R.J. Palacios, que seguramente la recordaréis porque es la autora de Wonder, hablando de libros que te tocan la patata y te hacen llorar mucho y lo vuelve a hacer, básicamente lo vuelve a hacer. En este caso es una novela gráfica que ha ilustrado ella y que empieza con cómo una abuela le cuenta a su nieto la historia de cómo vivió ella de nuevo el holocausto. En este caso ella también no tuvo que esconderse igual que Ana Frank, pero la experiencia fue un poco distinta. Y lo que va a incidir es la importancia de hablar cuando ves una injusticia, de no mirar al otro lado, porque ella es el tipo de personas que al principio miraban hacia otro lado cuando veían una injusticia y de pronto se convierte en el tipo de persona que necesita que los demás no miran a otro lado y es ahí cuando comprende un poco. Se centra en ella y en Julian, que es la persona que la va a ayudar, esta persona que no mira hacia otro lado. Y es que es muy bonito y es muy triste también, o sea, en fin. Me ha parecido muy bonita esta historia, pero como os digo, lo más importante para mí ha sido ese mensaje. Por una parte no tenemos que olvidar la historia y por otra esa importancia de no mirar al otro lado. No sé vosotros y vosotras, pero yo estoy convencida de que en realidad la gente que hace cosas malas y que es mala creo que es la de menos, creo que son pocas personas. Porque los demás somos normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No vamos por ahí fastidiando al prójimo. Y luego hay personas que son muy buenas y que dedican su vida a ayudar a los demás, ¿no? Y entonces creo que lo peligroso muchas veces no es cuando hay personas malas, sino cuando nos acostumbramos a que estén ahí haciendo sus maldades y miramos hacia otro lado. Y este libro habla de esto y creo que es un mensaje muy importante y también lo recomiendo un montón. Es de ese tipo de libros que los veo y digo, es que ojalá hubiese sido lectura obligatoria en mi colegio cuando era niña en lugar de otras cosas que leí. Y el último libro pues creo que es una oda también un poco a la humanidad y a los pequeños gestos, a la gente normal de la que os hablaba antes, ¿no? Que somos la mayoría. Y es gente corriente, fue una gran sorpresa. No me esperaba absolutamente nada de esta novela gráfica. Las novelas gráficas siempre me sorprenden, no sé por qué. Y es que me encanta porque habla de la vida cotidiana de todas las personas que viven en un pueblo y todas estas personas tienen sus problemas en el día a día que no van contando por ahí, ¿no? Que se las guardan para ellas mismas. Un poco también incide en esa idea de todo el mundo tiene sus propias batallas, sea amable. Porque nunca sabes quién está teniendo un día horrible, una racha horrible. Entonces pues dentro de lo que cabe intentar ser lo más amables posible. Porque se centra mucho en cómo en este pueblo, en el que al final pues todas las personas se conocen más o menos, aunque sea de vista, de cómo un pequeño gesto con la persona que tienes al lado, un pequeño gesto de amabilidad puede tener un impacto enorme. Y toda la novela gráfica habla de eso. Y es que se me... Mira, no me lo veis porque llevo un jersey puesto, pero me están poniendo los pelos de gallina, de acordarme de algunos de los personajes. Es que sobre todo la señora mayor de este personaje, Agatha, me ha tocado mucho la fibra sensible. Al final es que podemos cambiar el mundo muchas veces con pequeños gestos sin darnos cuenta, que creo que es un poco lo que tienen en común todos los libros que os he recomendado, que es que pequeños actos de valor y pequeños actos de amabilidad y de bondad tienen un impacto enorme. Y creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos con nuestros problemas, con nuestras cosas, ¿no? Todos tenemos malos días y malos humores y no siempre racionamos de las mejores maneras posibles y nos cabreamos con el mundo. Y creo que a veces se nos olvida, a mí por lo menos se me olvida, el gran poder que tenemos y que realmente con todo lo que hacemos podemos impactar en la vida de otras personas, impactar en el mundo. Y creo que todos estos libros, además de tener unos personajes maravillosos, de tener unos dibujos preciosos, de estar bien contada la historia, de tener mensajes importantes, creo que todos reflexionan sobre eso. Y poniéndome así ñoña, en plan, we are the world, we are the children, ¿qué pasa? Pero es que me apetecía, es del humor en el que estoy, porque muchas veces cuando veo que el mundo está muy mal, pues me apetece ponerme en plan, Mr. Wonderful, ¿qué se le va a hacer? Espero que leáis estas novelas gráficas y que os hagan llorar mucho. Voy de buena, pero lo único que quiero en el fondo es que lloréis. ¿Qué dice eso de mí? Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os animéis con estas novelas gráficas, tanto si os gusta este género como si no. Y si no sois muy de leer novelas gráficas o no las habéis probado, pues os animo a empezar por alguno de estos. Y os invito a que compartáis vuestras recomendaciones de novelas gráficas abajo, en los comentarios, para que quien quiera pueda verlas. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! 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 ¡Chao!